Viene a gusto Carinelli, con el auto número 77, le eligió ese número desde que debutó. Recordemos que está cumpliendo su segunda temporada en el TSE Pistomauras. Y hoy muy temprano, así lo vive la familia. Cuando llega el domingo tengo la agenda ocupada. En los zonales chaqueños siempre te destacabas. Y con el correr del tiempo vos fuiste ascendiendo. Este primer año en el TSE será estupendo. Si no corretito no hincho por nadie me siento vacío. La Chevy te dio todo y la dos seguro seguirá ese camino. No hay nada que cambiar, Dios te va a guiar. Si hoy corretito la gente estalla en cada circuito. Augusto va pasando a todos los rivales con gran estilo. Hay tanto por ganar y mucho por aprender. Augusto Carinelli, Augusto Carinelli, Augusto Carinelli. Y así lo festeja su equipo y así lo disfruta su familia. Y así saluda a Augusto Carinelli que estalla en lágrimas. No lo puede creer el hombre que se entrega a Dios en cada una de las carreras. Aquel que en la mañana de hoy salió a trotar para descargar un poco la adrenalina, la presión. De tener que librar una batalla, de tener que correr esta carrera. De tener la responsabilidad de llevar este Chevrolet el campeón argentino del TSE Pisto. Mouras, señoras y señores, Corruzuela tiene un número uno Carinelli. En la vuelta de la felicidad Carinelli, rodeado de sus afectos, está feliz. Y lo disfruta de esta manera, saluda a sus rivales, disfrute de este gran momento. Señoras y señores, hay un nuevo campeón.